¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí está llagando! ¡Vamos a ir a los dos cajitos! ¡Tenemos un poco de gran error! ¡Vamos! ¡Y aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡I'm a sailor peak! ¡And I lost my leg! ¡Climbin' up the top sails! ¡I lost my leg! ¡Vamos! 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 ¡Fешimos! ¡Y aquí! ¡Vamos! 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 ¡Nos está limpico mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale of pink, and I lost my leg! ¡Clamin' up the top field, I lost my leg! ¡Ship it out to Bosnia! 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 ¡Ship it out to fire, fire, burn in! ¡Vamos! 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 Hora de mirar Míder Míder Ya know where your voice is a love song It's a caca from the bells There's no reach, I'm here A love is what you can do A trace Cause we move so bad No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.